un poquito más de la barriga que tenemos un poquito de gaso enceite y vamos a hacer una voy a hacer una sopa un arroz clarito con un trozo de merluza vale lo voy a hacer todo muy hervido con lo cual cuanto más herido esté mejor he puesto en el fuego una olla con agua le pongo un choroncillo de aceite vale esta sopa va súper bien para la barriga yo me acuerdo que a mi niño cuando era pequeño le hacía esta y les encantaba voy a comer también un par de dientes de ajo esto es para que le des amor luego si os guste lo coméis y el que no pues nada luego lo tiráis pero bueno mi marido se los come los ojos le gustan a él y a mí también hervidos me gustan yo me los como le voy a echar un par de dientes de ajo los tres lo partimos por la mitad lo echamos también le voy a echar una hojita de la urgen una dos hojitas a la derecha también a mí aunque se me deshaga no pasa nada la patata si yo lo que quiero es que se tenga sabor con el pescado y eso y el arroz luego al final también cuando le eche la merluza echar el arroz el arroz lo pondré a hervir y que hierva bastante me da igual que esté un blando de más porque para la barriga va muy bien que esté el arroz esté blando y con un puñadillo que le echéis tienes de más que de sobra para el arroz porque como lo vas a dejar que cueza más de más de más de un cuarto de hora pues se va a poner blandito y eso para la barriga va espectacular mirar ahora cojo un tomate también el tomate tomate lo pegaré tomate igual me lo como yo que estoy mejor y nadie está más jodido a él le ha dolido mucho esta noche la barriga con lo cual hemos ido al ambulatorio con el ambulatorio al que está la 24 horas abierto porque el estudio habitual ahí no puede ser ni por la sombra bueno se han atendido súper bien aquí en el prato de llobregat como se llama esa ambulatura el cap no pues como se llama uno que está de 24 horas pero la verdad que es genial hemos encontrado ahí unos doctores y la puerta la entrada y entras y todo que no te te ataca el estilo de los tomatitos le voy a usar también la cebollita vale que la queréis echar entera por ejemplo si queréis echarle media pues media como si en realidad se iba a deshacer casi bien porque luego me va a sobrar y este plato está igual de bueno aunque sea sin pescado ya te la comes sólo con él con él sólo el caldito que he quedado del pescado la cortáis mal cortada y la hecha ya también echaremos la batata mal cortada esto se deshace todo que no no quieres comer o la hecha entera luego la sacáis no hay ningún problema y luego si es mucha coco la saco y si no como la cebolla hervida está buena así entera eso para que nos gusta comer la cebolla y la tiráis la batalla tenemos mal cortada y fina también que lo que me interesa es que se deshaga y lo que le echaré al final será largo la meruza se la echaré la meruza también tiene que estar hervida aunque se deshaga me da igual vamos a comer igual a la meruza queda en el caldito que se deshaga pero también pero no la voy a echar ahora ve la patata así que quieres echarle un poquito de granitos de pimienta bueno quizás sería demasiado fuerte para esto esto así lo dejáis que hierva ahora que saca todo bien hecho esto a fuego lento una media horita media horita bueno yo lo taparé ahora y lo dejaré un ratito le ponéis un poquito de sal quien quiera y si no sin sal que hierva simplemente y luego le echaremos la meruza y un puñado de arroz vale pero eso ahora lo dejamos a servir una horita a fuego lento a fuego lento y ahora voy a echar el arroz que también lo voy a echar que hierva a otro porque este arroz un par de puñaditas ya está pero quiero que se deshaga bien ahora que se cuece bien o sea que lo voy a dejar también más de 20 minutos hirviendo ya lo echaré y ahora cuando empiece a hervir lo dejaré 5-10 minutos y luego le echaré el pescado que el pescado simplemente es echarlo y sabes que en algún momento está hecho vale ahora dejaré que hierva un poquito esto y luego le echaré el pescado pero más tarde todavía no el pescado venga dejaremos que se cueza bien el arroz ahora ahora le pongo la meruza y lo dejaré unos 10 minutos ahí y ya está y esto es un arroz un arroz clarito que para una dieta blanda te va de escándalo además sale súper bueno así con el pescado y no hace daño en la barriga nos ha dicho que comamos dieta blanda pues eso lo vamos a hacer vale ahora lo dejaremos bien tú también has ahora tapadito ya está nos olvidamos de ahí para esto para comer estar de aquí a nada bueno ya está nuestra dieta blanda sería esta en un momento se hace esto veis el arroz bien cocido el arroz tiene que estar bien cocido porque está un poquito duro hace daño en la barriga y así con el pescado y una dieta va a ser un plato que para que ya está buenísimo ya os digo a los niños me encantaban los tamaños de la barriga le hacía esto así que se hacía en un momento les encantaba también bueno ahora vamos a emplatar ahora mirad ahora mirad pues tenemos caldosito que no se rompa el pescado así es que el atún no se lo digo el tomate no se lo voy a poner a él él está un poquito mal la barriga le pongo las abatitas así con el arroz veis caldo tiene que ser clarito el arroz así y ahora le he hecho también esto sería un platito echamos el caldo luego a la noche lo que es hora lo podéis comer porque el arroz tampoco engorda mucho más ha quedado súper bien y además que es de sabor está bueno de sabor es un plato que es suave para una gordita blanda es espectacular y bueno bueno ya sabéis os ha gustado darle al me gusta desde la campanita y cualquier comentario que pongáis os contenta os contestaré con mucho gusto ok